En realidad la invitación fue de la bancada de la UNED, que hizo su invitación a otra bancada. Se platicó acerca de la necesidad de diálogo con el cual nosotros estamos de acuerdo. Y hemos quedado en que mañana, a las 11 de la mañana, se va a establecer la metodología para las audiencias públicas, en donde puedan venir cada uno de los interesados, acreditados en la forma de vida, que se van a tener ese diálogo complejo, a través de la Comisión de Educación. En esa base van a invitar a algunos observadores externos y otras personas de las otras bancadas. Al mismo tiempo también solicitar que se disminuyera lo que es la policía fuera de los institutos. Y yo les respondí que muchos padres de familia habían tenido eso, pero por supuesto vamos a hablar con las autoridades correspondientes para que esto no provoque problemas, pero que sí provean algún tipo de seguridad. Y el compromiso que se les va a pedir a los jóvenes es el de poner las acciones de derechos y que podamos volver a la cama. ¿Quiénes podrían ser los mediadores en esta situación? De acuerdo a lo que yo entiendo es la Comisión de Educación, ¿verdad? La Comisión de Educación es quien va a invitar. ¿Quiénes invitarían? ¿La Iglesia? De acuerdo a lo que yo entiendo entonces que se suspende por completo la situación que se realizaba mediante la educación y que se va a tomar públicamente el diálogo de la Constitución Nacional del Congreso. Lo que hacemos es que el diálogo se traslada a estas audiencias, en donde van a participar otras instancias. ¿Se podría reivindicar el final del conflicto de la Constitución? Bueno, yo esperaría que el conflicto efectivamente se varíe al diálogo verdadero. Ministra, ¿cuáles son los compromisos que plantean? ¿Cuáles son los que usted se lleva y acerca con? Yo creo que acá lo que nosotros como despacho vamos a tener es el de asistir a las audiencias públicas acá e iniciar el diálogo acá con la Comisión de Educación.